Escucharlo es importante, pero verlo es sorprendente también, sobre todo que la expresión de la cara, el ademán que uno hace cuando se platica, eso es más interesante, conéctese, ya estamos en NT el reloj, 10 con 17 es con mezcal por eso, de más, buenos días, qué bonita música, saludos a mi primo Jorge y le deseo feliz año, ¿sabes quién se está comunicando? Socorro Montes, la buena Socorro Montes, bueno, está preguntando desde Monterrey, saludos para allá, para Monterrey, si la apertura de las calles que son para vehículos o para peatones, ¿qué más nos están diciendo? Guadalupe Pineda, nos están diciendo, corazoncitos para Guadalupe Pineda, Andrés Artista, Guadalupe Pineda, me llamo, este... Ya, ya pusimos cómo fue, salía en una telenovela que se llamaba... Verás, déjame, me acuerdo, que la hacía Claudia Ramírez, por cierto, de este hombre paralítico, que no podía caminar, que después la hizo Sergio Goyri, ¿no? Que la llegan a... que lo llega a rehabilitar el doctor y la muchacha se enamora del doctor, por eso no mete usted a un doctor a su casa a rehabilitarse, porque luego se llevan a la señora. Muy famosa, y cantaba Guadalupe Pineda ese tema de Cómo Fue, ¿no? ¿Qué lo pusiste? Gran tema. Por cierto, Guadalupe Pineda, déjame, Guadalupe Pineda es familiar de... Tiene, tiene, son una familia como de artistas, todo así, nada más que de repente utilizan el nombre artístico de manera diferente, pero está, 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 de repente te sorprende, familia de quién es, ¿no? Me sabía yo la historia de Guadalupe Pineda, pero, ¿no? Ahí está un poquito para darle contexto de lo que estábamos, de lo que estamos, de lo que está platicando el licitado Jorge Octavio. Yo estoy tratando de acordarme de la novela, también. Muy buena novela, por cierto, trajeron a este cuate actor venezolano, lo trajeron de galana esa novela, importando en aquel tiempo televisa, este, galanes para las telenovelas. Claudia Ramírez hizo esa novela, no me acuerdo quién era el, 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 el personaje, el señor, el dueño de la hacienda. Después lo hizo, después la hizo Sergio Goyri, que por cierto fue mucho más famosa esa novela, me parece, que superó la original. Sergio Goyri salía con su bigote, ¿no? Su sombrero gran y todo el mundo se sentía, este, Sergio Goyri, ahí el tema lo contaba Luis Miguel. No voy a usted a creer que soy muy novelero, pero lo que pasa es que me dormía yo al lado de donde se veían las novelas, entonces me enteraba yo de todo lo que sucedía en la noche. Bueno, cantante mexicana nació en Guadalajara, fíjate, el, estoy tratando de ver aquí qué más trae, este, los datos, bueno, que trae un sinfín de canciones, qué cosa no ha cantado Guadalupe Pineda. Es una cantante mexicana, ganadora de Grammy Latino, en treinta ocasiones, bueno, de todas estas cosas. En el ochenta y cuatro se llama Yolanda. Yolanda también, muy buen tema, por cierto. Hijos del abogado Agustina Pineda y de Josefina Aguilar, cantante de pequeña de foros, pequeños cafés. No, pero qué mal, mira, ha estado en la sala en el Zahualcóyotl, Auditorio Nacional, en el Teatro de la Ciudad de México, en el Teatro de Goyado, en el Teatro Cuadres, en el Festival Cervantino, en, en, en este, bueno, en tantos lugares que ha estado, en Chile, en Estados Unidos, en Nueva York, bueno, en tantos lugares que ha estado. Muy buena cantante, ¿no? Sí. Bueno, Ramón, pues vámonos al, al tema, porque si no, se nos va el año dos mil veintiuno y no logramos nada. Mire, yo vine originalmente a esto, pero Ramón me, me, me picó, ¿no? Aquí me trabajó la cabeza antes de entrar para que yo hablara cosas, pero originalmente venía yo a platicarle algo que es importante. Un producto de nosotros mismos. Hay dos cosas. Los factores externos, los cuales uno no puede controlar. La pandemia, ¿no? La economía general, ¿no? Las cuestiones del clima, las cuestiones que, con las cuales nosotros no podemos, no tenemos ninguna cosa que ver. Esas suceden y, y bueno, hay que tener la actitud para enfrentarlas. Pero tú, que me escuchas y que me ves, usted que me escucha y que me ve, sabe perfectamente bien. Y lo sabe porque es algo que nos arrastra hacia abajo, que no nos deja avanzar, que no nos deja movernos, que no nos ha permitido conquistar las cosas que deseamos. Para muchos, puede ser los hábitos alimenticios, para muchos otros puede ser el sedentarismo, para otros es la falta de ejercicio, para otros es las cantidades de comida, para muchos otros, para muchos nosotros podría ser algún vicio, el cigarro, el alcohol, las cosas, usted y yo sabemos, que nos va a llevar a la muerte. Si usted tiene ya una condición preexistente, ya fue diagnosticado con diabetes por decirle algo, pero usted no entiende y se sigue echando su refresco, y sigue usted comiendo grasas, y sigue usted entrándole a los pasteles, a las pasteles, tal otra tarjeta de crédito que le dan, se lo acaba usted, pues eventualmente va a usted terminar en un hoyo. Ya lo sabemos, todos sabemos cuál es ese problema que tenemos. Yo no creo que hay alguien allá afuera que levante la mano y diga, yo no tengo nada que cambiar, porque soy perfecto, y todo me va bien, etc. Sabemos todos. ¿Ya tiene usted identificado qué es eso? Bueno, pues eso es algo que hay que cambiar en este 2021. El 2021 es un mundo nuevo, nos estamos enfrentando a un mundo que jamás habíamos experimentado, nuevas reglas de convivencia, nuevas formas de ser, nuevos negocios, tecnología todos los días en frente de nosotros, y además es un mundo que va a ir cambiando mes con mes. Lo que estamos viviendo ahorita en enero no va a ser lo mismo que vamos a estar viviendo en abril, y mucho menos en julio o en un año de muchísimos cambios. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, pues tenemos que organizarnos. Y lo que no nos deja avanzar, y lo que eventualmente lo va a matar. ¿Ok? Hay que cambiar eso. Pero, yo deseo, vamos al ejemplo más básico, a mí me choca, me molesta mucho el ejemplo, pero es que es muy educativo, por eso todo el mundo lo usa, ¿no? El peso, ¿no? Para la mayoría de las personas es el peso, o el hacer ejercicio, o simple y sencillamente tratar de tener una mejor salud corporal. Ese es un buen deseo, ¿no? Decir, ay, pues yo creo que este año sí, ¿no? Este año sí voy a hacer esto, este año sí voy a hacer lo otro. Ese es un deseo, esa es una buena idea. Una meta, ¿cuál es la diferencia entre un buen deseo y una meta? Que esta, el sueño, el deseo, la buena intención, no tiene forma de ser medible, no lo puede usted medir. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente que tengo y que no he sacado los papeles de mi casa, no he sacado los papeles de mi hijo, no he arreglado tales o cuales papeles, de mi pareja, de mi matrimonio? Bueno, póngase usted la meta que usted quiera, ¿ok? Pero necesitamos hacerla medible. Si no la hacemos medible, se queda en sueño, se queda nada más en una idea. ¿Cómo la hacemos medible? Ah, bueno, pues hay que ponerle un número y hay que apuntarla. Entonces, vámonos a lo fácil. Yo lo que le propongo es que saque usted algunas metas para este año. Yo no le voy a decir cuáles son. Bueno, usted sabe perfectamente bien cuáles son los trámites que ha usted pospuesto, cuál es el pago que ha usted pospuesto, cuál es la relación que usted ha dejado sin arreglar, cuál es la cercanía que usted ha mantenido alejada, cuál es la llamada que usted no ha hecho, cuáles son los kilos que usted no ha podido arreglar, cuál es la losa, cuál es la pared, cuál es la barda. Bueno, en fin, hay tantas cosas que como metas nos podemos poner. Usted ya la sabe cuál es, ¿no? Entonces póngale una fecha. Yo sé mi primera invitación para cambiar el 2021. Vamos a decidir sobre algo. Apúntele usted en un cuaderno. Saque su cuaderno. Vamos a hacernos una hoja de ruta. Es lo que yo le invito. Inviértale usted unos pesos a un cuaderno. Guárdelo para usted y póngale hoja de ruta. Ahora, 2021, vamos a arrancarnos. Vamos a empezar con tres. Tres cosas que viene usted posponiendo y que necesitamos hacer. Esas tres cosas le vamos a poner un objetivo. Ahí le va. Clase de administración que ojalá se la pudiéramos dar a todo mundo, ¿no? Que sería lo ideal. Así nos deberían de enseñar. La meta es el lugar a donde quiero llegar, lo que quiero alcanzar, lo que quiero lograr. Eso es. Y hay que ponerla. Pero medible. Es decir, supongamos, quiero bajar cinco kilos este año. Eso ya no es un sueño. Ya es una meta que ya tiene una medición. Ya tiene cinco kilos. Ok, perfecto. Ahora, los objetivos son la manera de llegar a la meta. Así funcionan los objetivos. Y los objetivos tienen que ser medibles, cuantificables. Y tienen que tener, obviamente, fecha y periodos. De otra manera, no nos sirven. ¿A qué lo invito yo? Haga usted esta meta general, ¿no? Y luego vámonos a los objetivos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ah, bueno. Pues en el objetivo voy a escribir, aquí en mi cuaderno que tengo y que le estoy diciendo. Voy a escribir un objetivo que sea medible, cuantificable. Tenemos aquí mis cinco kilos, que es la meta, ¿no? Pero para usted puede ser, por ejemplo, hoy sí voy a hacer la barda de mi terreno. Cuánto de cemento, cuánto de varilla y cuánto más o menos de mano de obra. Un estimado. Para eso se hacen los presupuestos. Y no le dé miedo andar buscando presupuestos. No hay ningún crimen, ningún delito en preguntar y hacer un presupuesto y hacer un plan. Ya tiene usted la meta de la barda que me falta, el cacho de barda que me falta hacer. ¿Cuánto es? Ah, bueno, ya lo pongo todo por escrito. Ya lo sumo. Suma me va a costar mil pesos por decirle algo, ¿no? Estoy hablando en ejemplos, ¿no? Por supuesto, tienen que ser ejemplos fáciles para que se entienda el mensaje general. Muy bien. Tres acciones. Fíjese bien, ahí le va. Tengo mi meta. Luego defino mi objetivo. O mis objetivos. Objetivos pueden ser varios, ¿no? Un objetivo puede ser comprar un millar de tabique. ¿No? El otro objetivo puede ser comprar una tonelada de cemento. El otro puede ser comprar media tonelada de varilla. El otro puede ser seis metros de arena, seis metros de grava. ¿Ok? Porque todo eso lo voy a ocupar. Esos son los objetivos. Son medibles y son cuantificables. Si usted está hablando de peso, ah, bueno, pues me voy a levantar a caminar tres veces por semana. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo es que tome usted la regla de hacer tres actividades específicas. Voy a tomar tres acciones nuevamente en ese día que me acerquen a cumplir mi objetivo. Eso es hacer una hoja de ruta. Ahora, las metas tienen que ser realistas también, ¿eh? O sea, fíjese usted bien. Yo también, como dijera mi suegro, yo quiero tantas cosas, pero bueno, hay algunas que no se pueden alcanzar, que no son realistas, ¿no? Entonces hay que hacer metas realistas, acordes a la realidad, pero que las pueda yo ir bajando, tenerle sus objetivos. Tres acciones por semana y cada que me toque el día de acciones, hago tres acciones para cumplir esa primera acción. No sé si lo estoy enredando, pero tres, 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 tres y voy cumpliendo. La meta que se propone. ¿Por qué? Porque ya la está usted presupuestando, ya la puso usted en papel, ya la visualizó, ya vamos a ir rumbo a ese camino. El cerebro funciona así. El cerebro, una vez que ve que ya las cosas están planeadas, que van teniendo un rumbo, va teniendo certeza respecto a lo que se va haciendo. Si yo me levanto y digo, ah, yo creo que este año sí voy a terminar tal cosa. Este año sí me voy a titular. Este año sí ya le voy a echar aquí arriba el coladito que me falta. Este año yo creo que sí voy a ir al terreno aquel y voy a bardearlo, voy a poner sus postes, su alambre. Yo creo que este año sí termino la casita de no sé dónde. planeele y dedíquele esas tres acciones. cada tres días que usted escoja para que saque adelante este plan. Es muy sencillo. No tiene usted que rezarle a ningún santo. Por supuesto, como bien se dice, ¿no? A Dios rogano y con el mazo dando. Pero no es milagroso, pues. Es decir, no se agarra usted sus detentes y ya le dice que salga la cosa. No, no, no. Es hacer acciones concretas respecto a un plan, a un objetivo o a varios objetivos y de ahí alcanzamos una meta. Siga usted este plan. Es muy sencillo. Y le garantizo que en diciembre de este año, si Dios quiere que estemos todos juntos y la meta no está complicado. Ni le estoy vendiendo humo, de verdad. Le estoy diciendo un proceso que es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Todo, absolutamente todo, se mueve en el momento en el que nosotros tomamos la decisión de quererlo cambiar. Así de sencillo es. Cuesta trabajo, claro. Si usted va a pelear por peso este 2021, pues la mente le va a decir en las mañanas ¿pa' qué te levantas? Mira, hace un montón de frío. ¿Quién crees que anda en la calle a esta hora? Además, a las nueve tienes que ir con Ramón. ¿Pa' qué? Luego, además, va a estar no sé quién en el programa. Mejor ni salgas. Tu esposo va a venir y luego ya tiene hambre. Mejor ya no. Mejor quédate otro ratito en la cama. Y sacas el celular y empiezas a ver la vida perfecta de otras personas en Facebook. Porque son pocos los que postean su vida miserable. Todo el mundo queremos hacer que puta. Somos millonarios en Facebook. Somos extraordinarios aquí, extraordinarios allá. Y entonces tu mente empieza a sumirse en una depresión brutal porque tú no eres igual que estas personas que están aquí. Pero tampoco estás tomando la decisión de hacerlo. Tampoco quieres cambiarlo. El cerebro te empieza a poner trampas y dice, pues si ya estamos bien aquí, ¿pa' qué nos movemos? ¿Para qué le echo el otro con el lado allá arriba si nada más va a ser? Luego después tengo que comprar los muebles. Luego después tengo que acabar. Joder, hay que se quede ya. Si estamos bien. Eso se llama la zona de confort. La zona de confort es otra de esas palabras feas que a mí no me gusta. Otra palabra fea que a mí no me gusta es la palabra paradigma, si usted la ha escuchado alguna vez. Es decir, creencias que ya tenemos. Tenga usted mucho cuidado con las creencias porque las creencias es lo que lo detiene, es lo que lo amarra, es lo que lo enloda, es lo que no lo deja avanzar. Entonces, si hay que cambiar, pues sí. Si usted supiera cómo trae uno también cosas en el tenate, problemas, ansiedades, depresiones, compromisos, deudas, preocupaciones, todas esas las tengo yo también, de verdad. La vida, acuérdese usted que es una escalera. Unos estamos aquí en medio, otros más abajo, otros más arriba, pero estamos en esa parte y cada quien en su diferente área de la escalera lo padece de la misma manera. A veces la intensidad es lo único que cambia. Pero usted y yo tenemos que cambiar. Si queremos cambiar este 2021, no hay otra manera más que hacerlo nosotros mismos. Sígame, vamos usted y yo juntos. Yo tengo mis tres o cuatro metas este año que quiero cumplir, que las vengo posponiendo desde hace 20 años, que no las he podido lograr y que hoy estoy aplicando este método de levantarme y decir, a ver, hoy tres acciones, tres acciones que me lleven a cumplir este primer objetivo. Y a veces es tan sencillo como agarrar el celular y marcar por teléfono y decirle a fulano de tal, oye, fíjate que tengo este tal cual problema. ¿Crees que me puedas ayudar? ¿Crees que podamos avanzar en esto? O es ir a preguntar a la dependencia, oiga, tengo este trámite atrasado desde hace mucho, ¿qué necesito hacer para que avance? Y con esa primera acción ya puso usted todo un mundo en movimiento. Se lo garantizo, le doy mi palabra, se lo firmo por escrito. No se lo vendo porque si lo vendiera yo, sí tendría yo que, pues una cobrarle y otra dos, que nos sentáramos a firmar el contrato. Pero hágalo, por favor, se lo encargo, se lo pido encarecidamente, porque necesitamos cambiar. En la medida en la que nosotros cambiemos, cambiarán las cosas alrededor nuestro. La gente no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Los que tenemos que avanzar somos nosotros. Los que tenemos que mejorar somos nosotros. Entonces, por favor, ahí se lo dejo de tarea. Y cuando quiera lo platicamos, yo no tengo problema, vengo la próxima semana, dentro de 15 días, y le seguimos dando un ajuste de tuercas a este plan, a este programa, y lo platicamos. Bueno, pues le agradecemos al iniciado Jorge Octavio. Finalizamos nuestra transmisión a través de la fanpage NT El Reloj. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!